Asesinaron a una persona que conducía una de estas camionetas del transporte público allá en Naucalpan, ahí quedó su cuerpo exactamente en el asiento del conductor, en donde sucedió en la avenida Luis Donaldo Colosio, hacia pues lo que es la Naucalpan Toluca, dirección Toluca, se supone que este hombre viajaba solo y le hicieron la parada a dos sujetos que posteriormente avanzó el vehículo, ya con ellos ascendieron y después, pues de manera terrible y triste, atacaron a este hombre para despojarlo de algunas pertenencias, según los elementos de la policía de Naucalpan, y le dieron varios balazos al oponerse. Lamentablemente este hombre murió, estos delincuentes, estas ratas de dos patas huyeron de la zona sin que nadie lo detuviera, y luego pues hay uno de los colegas, pues tratándose de arriesgar para tomar ahí en el carril de esta velocidad imágenes, ahí va la policía de Naucalpan a decirle que se mueva, que se quite, sin duda tienen toda la razón, mucha, pues es mucho el aforo vehicular, y se expone de sobremanera este joven, y bueno, los elementos de la policía que me lo retiran de ahí a este compañero camarógrafo, ahí estaban los elementos de la policía esperando y aguardando a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, llegó la familia de este hombre, estaban totalmente desconsolados, desconcertados, así fue como sucedió. Es la carretera Naucalpan-Toluca, donde normalmente asaltan, de manera triste hay poca vigilancia, hace meses atrás, tres personas fueron asesinadas a balazos en una gasolinería, son constantes los robos a las personas que utilizan el transporte público, debido a que hay obscuridad, debido a que hay poca vigilancia, y en este caso es un hombre el que perdió la vida, un hombre asesinado, el chofer de la caballeta que se encuentra detrás de donde estoy. Es una zona a la que normalmente asisto, y lamentablemente por situaciones terribles de asesinatos, robos y todo esto, la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, no hay detenidos, están checando las cámaras de videovigilancia para dar con estos bandidos, con estos sujetos que lamentablemente primaron de la vida a esta persona. Que paz descanse, soy Jorge, el diablo ve cerril, nos vemos en la calle, quiero ser amigos.